Estamos buscando impulsar el desarrollo del Istmo. Siempre se ha pensado que se puede utilizar esta región que es la más angosta del territorio nacional para unir los océanos. Este es un antiguo ideal. ¿Qué es la región? Esencialmente, nuestra actividad económica en la costa es la pesca, un poco de ganadería. Las mujeres nos dedicamos más al comercio de canasteras. La zona Popoluca es maicera, cafetalera, un poco de palma camedor. Es la siembra y venta de follajes y un poco de ganadería. ¿Es eso lo que se trabaja aquí en la zona? Pues la montaña para nosotros significa vida. La montaña para nosotros también es donde dependemos de ella. y de ella somos, pues. Somos de ella. O sea, pertenecemos a ella. Es como la tierra. Nosotros lo conocemos como madre tierra. La tierra es nuestra madre y la montaña es nuestra madre también. Porque de ella dependemos. Hay oxígeno. Pues ahí cultivamos. ¡Lervo! La tierra es nuestra madre. ¡Lervo! 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 Aquí vivir en el Istmo es un signo de tener toda esa riqueza natural, la riqueza cultural también, pero también significa luchar, resistir para construir y mantener lo que todavía tenemos, que nos han heredado nuestros ancestros. Desde los 90 empecé yo a escuchar en las asambleas diosesanas, en la diócesis de Tehuantepec, ahí con los talleres agrarios que se daban en la diócesis. Desde ahí yo empecé a escuchar todas estas amenazas del tren transísmico, ya se decía. Y después empezamos a escuchar lo de las empresas eólicas, pero en ese tiempo decíamos, esto está lejos, no es ahora. El corredor transísmico, que también para nosotros recién platicábamos con las autoridades de las comunidades y decíamos que claro que representa una amenaza para nuestra vida comunitaria. ¿Por qué? Porque con todo ese proyecto trae consigo también un proyecto de concesión de 25 años de agua, y pues toda esa agua la van a extraer de aquí de la sierra y pues todas las zonas libres, la instalación de maquiladoras y de empresas en todo el corredor. Y pues todo ese proyecto pues viene a amenazar a nuestro territorio y a nuestra vida principalmente. Con la magnitud de ese proyecto transísmico, pues la verdad es que, pues no sé. O sea, no sé, yo creo que nosotros no sé si vamos a ser capaces de sobrevivir. Yo siempre he pensado que tengo la fortuna de quién sabe qué cosas pasaron en la vida para que yo llegara a estar, de mis ancestros y todo, pero sobrevivieron a masacres, sobrevivieron a la colonia, sobrevivieron a un montón de cosas. Y bueno, finalmente estoy o están los que estamos aquí, ¿no? Pero yo creo que esto no lo vamos a soportar. O sea, esto sí está rompiendo de manera acelerada nuestro tejido social. Este programa de desarrollo integral del Istmo lo hemos venido monitoreando. Y en realidad, de acuerdo a los elementos que han surgido y que empiezan con la carta que manda el observador a Trump, para nosotros si tenemos que difundirlo y documentarlo más, este es el megaproyecto del Istmo de Ernesto Zedillo. Desde en aquel entonces, en el 96, lo di a conocer en agosto del 96, Zedillo, pero ahí ya tenían los componentes completos de qué inversión hacer, en qué comunidad, en qué municipio. Y decimos que esto es porque si tú analizas, y así lo hemos hecho, la carta a Trump, con lo que consiste el megaproyecto del Istmo, que tenemos los documentos desde 1996, pues es idéntico. No hay una información como tal del megaproyecto corredor interoceánico. No hay una información clara. Y pues como mujeres, como tal, no nos han tomado en cuenta en la realización de las asambleas consultivas. No hay información. Y nosotras exigimos como mujeres es que nos informen ampliamente del megaproyecto que viene y cuáles van a ser los riesgos, ¿no? En el protocolo de consulta que mandaron de parte de la Secretaría de Gobernación y del INPI, decía que nos van a consultar, pero no era una consulta de decir sí o no. Era una consulta de ver cuáles son las necesidades del pueblo y qué propone el pueblo y qué onda con el desarrollo, ¿no? Pero no sabíamos si el desarrollo entendida desde allá arriba o entendida desde aquí abajo, ¿no? Pero que digamos de las instituciones o como debe de ser o del gobierno que venga y nos brinde información, ¿no? Por ahí anda una simulada consulta que nos envían, pero nunca ha llegado al pueblo, a una asamblea de un pueblo. Y aquí sabemos que si de algo tenemos que hablar tiene que ser o los acuerdos lo tenemos que tomar en una asamblea. Y eso no ha pasado. Este megaproyecto se divide en dos. Unos proyectos muy depredadores, muy destructivos y al mismo tiempo unos proyectos conservacionistas de lo que se llama el capitalismo verde. Es como un mar de conservación para negocios rodeado de un océano de destrucción. Entonces, los proyectos de muerte y de destrucción brutal, pues son las minas, los parques eólicos, dos hidroeléctricas, la extracción petrolera, obviamente incluso con Frankin, las nuevas carreteras. Esos son los de impacto muy brutal. Bueno, la tiendita comunitaria ya se encuentra abierta a su servicio ofreciendo sus productos. Tinturas para diferentes padecimientos, miel de abeja, miel virgen, cremas antiarrugas, shampoo para la caspa, para la caída del cabello, repelentes, desodorantes, café, comales de barro, saumerios, copal, jarabes para la gripa, para la tos, pomadas para diferentes padecimientos, para infecciones de la piel, para quemaduras, para desinflamar. También ofrecemos el servicio de anuncio y copiadora. Estamos luchando porque queremos que no se metan en nuestras tierras, queremos detener estos proyectos, queremos poder construir otras formas de vida con lo que tenemos, ¿no? Como han hecho los hermanos zapatistas también, o como otros pueblos que, hartos de las condiciones, dijeron, da, basta y agarremos y hagamos las cosas como nosotros queremos y con lo que tengamos. Nuestros abuelos, abuelas llevan, ¿cuántos? 800 años tal vez defendiendo estas tierras, ¿no? Cuidándolas. No le podemos dejar a los niños, no le podemos dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos todo este problemón, ¿no? Yo creo que tenemos, tenemos que seguir defendiendo la tierra, seguirla queriendo, seguirla conservando para nuestros hijos, nuestras nietas, nuestros nietos. El Istmo es nuestro, es de los icots, es de los zapotecas, es de los mijes, de los chontales, es de todos, el Istmo es de todos. Y es por eso, hermanos, por ahí, hermanos zapotecas, hermanos ayuc, hermanos chontales, hermanos de los chimalapas, de los soques. Vamos a unirnos, tenemos que defender nuestros territorios, desde nuestras montañas, desde nuestros mares, desde nuestros valles, desde los lugares donde nos encontremos. Esto lo vamos a defender, porque así debe de ser, y esto es de nosotros. No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!